nuestras vidas, Padre Santo, y te damos gracias porque es vencer, como dice tu palabra, hasta aquí nos has ayudado, hoy nuestro ministerio está cumpliendo 40 años de trayectoria, 40 años de vida Padre desde aquellos primeros días que esto iniciaba parece que fue ayer, pero aquí estamos Señor aquí estamos mi Dios, estamos delante de ti amándote como siempre, amándote Dios mío, buscándote cada día, anhelando tu amor, anhelando tu presencia anhelando Padre que tus promesas sean realmente cada día cumplidas en este lugar, en los corazones, en las vidas en los que están y en los que faltan estar, Padre en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos alabanza, te damos honor solamente tú eres nuestro Dios, nuestro Señor nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien nos sostiene y si hasta aquí hemos llegado, ha sido única y exclusivamente por tu gracia, por tu gracia, por tu poder, por tu misericordia porque nos amaste antes de la fundación del mundo Señor, gracias por estos jóvenes gracias por estas familias, gracias Dios mío por los que están y por los que no están Padre en el nombre de Jesús para tu gloria te pedimos Padre que en este momento glorioso de fiesta, de Dios mío de cosas maravillosas que vamos a vivir Padre Santo, todo este pueblo las pueda vivir a pleno Padre Santo, puedan sentir experimentar todas esas cosas maravillosas que dieron origen a este ministerio que le dio personalidad que le dio particularidad Padre Santo, en el nombre de Jesús que cada joven sea tocado por ti sea tocado por el poder de tu Espíritu Santo que se comprometa contigo que se enamore de ti que te busque, que te anhele que te sienta oh Señor, en el nombre de Jesús mira los corazones dispuestos Padre mira los jóvenes que te están buscando Dios mío que anhelan tu presencia que anhelan tu amor que anhelan estar contigo Padre en el nombre de Jesús llénalos, llénalos llénalos de tu gloria llénalos de tu poder llénalos Dios mío tú eres Dios tú eres Dios tú eres fiel Señor por tus veredas perdona nuestros pecados Señor tú conoces mejor que yo mi corazón llénalos de ti tú conoces mejor que yo mis pensamientos y si ve que hay en mí caminos caminos marón guíame Señor por tus veredas tú conoces mejor que yo mi corazón tú conoces mejor que yo mis pensamientos cuando mi alma tan solo busca tu presencia ni aun mis labios se saben expresar cuando mi alma solo busca tu presencia y aun mis labios se saben expresar cuando mi alma solo busca tu presencia y aun mis labios se saben se saben expresar se saben cuando mi alma solo busca tu presencia y aun mis labios se saben expresar tu presencia cuando mi alma se humilla ante tu presencia y aun mis labios y aun mis labios cuando mi alma solo busca tu presencia y aun mis labios se saben tu presencia expresar cuando mi alma cuando mi alma solo busca tu presencia y aun mis labios se saben expresar cuando mi alma cuando mi alma sigue orando sigue orando sigue orando sigue orando padre sigue tocando los corazones padre sigue llenándolo de tu presencia sigue llenándolo de tu poder padre santo en el nombre de jesús para tu gloria en el nombre de jesús para la alabanza de tu nombre sigue fluyendo espíritu de dios sigue fluyendo espíritu santo precioso tu que eres dios tu que eres santo como dice tu palabra tu no has cambiado tu no has cambiado tu eres el mismo de ayer y de hoy y de siempre sigue llenando los corazones levanta padre esa generación de jóvenes padre de jóvenes llenos de tu poder llenos de tu gracia llenos de la unción de tu espíritu santo levántalo para tu gloria padre en el nombre de jesús para tu gloria rompe madre rompe toda carnalidad todo pecado toda tentación en el nombre de jesús para tu gloria entra tu poder ahora entra tu poder ahora en el nombre de jesús levanta de tu gloria en el nombre de jesús para tu gloria en el nombre de jesús para tu gloria añade añade pueblo añade pueblo añade jóvenes añade padre en multitudes en multitudes añádelo 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 llego que cuando Tú eres, ay, tú eres el sol, yo tan solo una llama Eres el nombre que grita mi alma, tú eres mi todo Te amo Tú eres, ay, tú eres el sol, yo tan solo una llama Eres el nombre que grita mi alma, tú eres mi todo Te amo Tú eres mi amado, te amo Ay, sentir tus caricias, mirar tu sonrisa Fijarme en tus ojos, llenarme de todo Tú eres mi todo Tú eres Tú eres el sol, yo tan solo una llama Eres el nombre que anhela mi alma Eres mi alma, eres mi todo Yo te amo Gracias, Señor Gracias, Señor Tuyo son, Señor Tuyo son, mi Dios Tu manada pequeña El fruto de nueva generación Hijos, nietos De aquellos primitivos Y todos los que se sumaron, Señor Bendícelos Bendícelos, mi Dios Que reciban de ti El legado Que reciban de ti, Dios mío La gracia La unción El amor Señor, en el nombre de Jesucristo Para tu gloria, Señor Para tu gloria, mi Dios Abrázalos Abrázalos, amor Abrázalos, precioso Espíritu Santo de Dios Que te conozcan Que te sientan Que vivan, Padre Que puedan experimentar Todas esas cosas hermosas que vivimos nosotros 40 años atrás Y más Y más Porque dice tu palabra Que la gloria postrera Será mayor Que la primera, Señor En el nombre de Jesucristo Tuyo son Guarda a tu siervo Richard Tu sierva Romina Abrázalo, Señor Cada día, Padre Santo Y dale frutos A estos jóvenes Jóvenes que les apoyen Jóvenes que se comprometan Jóvenes que se sumen Que tomen, Dios mío El compromiso con tu palabra Y con tu servicio Y que sean, Padre Un ejército De fe Lleno de amor Lleno de paz Lleno de gozo Lleno, Dios mío, de ti En el nombre de Jesucristo De la prueba Te adoramos, Señor Llevaste mi tristeza Te adoramos, Jesús Te adoramos, Jesús Te adoramos, Dios En el nombre de Jesús Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Él me desea Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa Como un padre Como un padre Él me desea Gracias, Padre Santo Gracias, Padre mío Y Dios mío Por tus palabras, Señor Por tu enseñanza Nuestro corazón Yo necesito de ti Señor, de nuestro corazón Logro la más que la actitud Padre Santo Por todo lo que tú has hecho, Señor Desde los inicios, Padre Santo De este ministerio, Padre Santo Te pido que selle, Señor Nuestros corazones Con tu palabra, Padre Santo Padre, que tu palabra, Señor Se ha implantado en nuestro ser Amor, en el nombre de Jesús de Nazaret Para dar frutos, Padre Santo Al ciento por uno, Señor amado Que puedas contar, Padre Santo Con la juventud, Señor De este ministerio, Señor amado Ayúdanos, Padre Santo Ayúdanos, Padre Santo En nuestra debilidad Ayúdanos, Padre mío Y Dios mío Para cada día, Señor Santo A semesternos aquí En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias por... Necesitar... Llénanos, Padre Santo Si yo no te merezco Gracias, Señor Gracias por mirarnos, amor Gracias por tenernos en cuenta, Padre Santo Gracias por tenernos en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias por tenernos en el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre de Jesús de Nazaret En el nombre precioso de Jesucristo Te adoramos, Señor Amén, Padre Santo Amén, Padre Santo Refugio seguro Amén, Señor Es tu amor Tú amas mi alma Escóndeme Bajo tu sala Dígaselo Refugio seguro Es tu amor Tú amas mi alma Respóndeme Gloria sea el Señor Bendito sea el Señor Le damos gracias a Dios De todo nuestro corazón Por todo lo hermoso que hemos recibido en esta noche Por habernos refrescado la mente, ¿no? De cómo comenzó este ministerio La juventud de este ministerio Y así...